Ser yo el que baje la cabeza Así es, estamos súper contentos de recibir a Ferna Goitia Qué gusto tenerte Ferna, él es colombiano, es de Cartagena Bueno, está aquí haciendo su promoción en el Ecuador La verdad es que qué gusto tenerte y que nos muestres un poco de tu talento No, el gusto es todo mío, muy feliz de estar aquí Es la primera vez que estoy en Ecuador Y bueno, me encanta poder traer mi música a todos los ecuatorianos Qué lindo, sabes, bueno me contaba que viniste el domingo Has estado aquí en la ciudad de Guayaquil, pronto te irás a Quito Y estás promocionando un tema que es una fusión interesante Entre pop, rock, romanticismo, a ver cuéntanos un poco Yo soy muy romántico, siempre lo he sido Y pues en esencia soy cantante pop, romántico Pero esta canción quise darle un poquito de más energía Un poquito como con esas guitarras eléctricas un poco distorsionadas Como más agresivas, eso es lo que tiene Es tu esencia también, lo que transmites Sí, claro, y esta canción en todas las relaciones Normalmente hay uno de los dos que da más que el otro Ok, ahí viene ese romanticismo Sí, que siempre pide perdón, que siempre cede ante los problemas Y en esta canción esa persona dice ok, porque tengo que ser yo otra vez el que baje la cabeza Porque yo, es verdad Otra vez el que pida perdón y ya me cansé y yo sigo adelante sin ti Claro, y hay mucha gente que se va a identificar seguro porque en el amor pasa eso, ¿no? Todo el tiempo Todo el tiempo, ¿te pasó eso a ti? Sí Sí, sí, sí pasó, ya estaba superada pero sí pasó en algún momento Qué lindo, bueno, y obviamente has traído tu guitarra para interpretarnos Es que te pareces un poquito en las cartas para escucharte a Capel Vengo por última vez Vengo por última vez a decirte que me olvides A entregarte lo poquito del amor que me hace daño y llevo dentro Porque merezco otra oportunidad sin ti Porque tengo que ser yo el que baje la cabeza El que aguante tus reproches para que no me abandones Porque tengo que ser yo Se ha notado mi paciencia Mi destino busca rastros de otro mar Donde pueda navegar sin ti ¡Wow! ¡Qué increíble tema! ¡Qué romántico! La verdad es que fabuloso, ferma Y ¿sabes qué? Además sabemos que hoy estás de cumpleaños, ¿cierto? Y mira lo que hemos traído para el... ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué chévere que lo celebres al Indicuador! ¿Te parece si lo son? ¿Socas la velita? Sí, claro Y te da un deseo, cuide un deseo A ver, Fernan, dale ¡Listo! ¡Qué pensado! ¿Se puede saber cuántas soñitas? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Está pollito! Sí, sí, sí ¡Está pollito! Bueno, ¿qué canción nos vas a deleitar hoy? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Bueno, con eso entonces vamos a quedarnos Te felicitamos Muchas, muchas gracias Me deseamos un lo mejor Ya sabes, cuando regreses a Ecuador Aquí está, abiertos los brazos para que nos muestres todo Muchas, muchas gracias por aquí Espero estar de regreso muy seguido Muy bien, se quedan entonces con Fernan Goytía Y su éxito ¿Por qué yo? Bienvenido Gracias